Sin más, doy paso al primer bloque introductorio para poderles explicar de qué hablamos cuando hablamos de Housing First. Bien, donde consiste simplemente en dos partes, la primera donde vamos a hablar de Housing First y en segunda parte los principios rectores. Housing First es una metodología que surgió en los años 90 en Estados Unidos de mano de un psicólogo llamado Samson Bellis. En ese momento, el sistema de atención a personas sin hogar en Nueva York, y también lo podríamos plantear para cualquier otra, en muchas ciudades y muchos países el funcionamiento es muy similar, estaba planteado como un modelo de escalera de transición. De la calle, las personas que dormían en calle pasaban a un albergue de primera acogida, desde el albergue de primera acogida pasaban a un centro residencial de inclusión y desde el centro residencial de inclusión a viviendas de transición para finalmente pasar a vivienda ordinaria. Las personas que intentaban salir de esta situación eran atendidas por este sistema, pero algunas de ellas no lo conseguían. Estos recursos en ocasiones requieren abstinencia o ciertos comportamientos o adherencias a tratamientos que las personas a veces no consiguen estabilizar o lograr, y caían de esta escalera, de estos servicios. Cuando estos intentos y estos fracasos son reiterados, la frustración hace que al final las personas no vuelvan a intentar salir de la situación y permanezcan en calle. Es aquí donde Samson Bellis preguntó a estas personas qué es lo que consideran que necesitaban para salir de esta situación. Y la respuesta pues era así, era una vivienda. El Housing First básicamente lo que, en donde se centra es precisamente en esto, en ofrecer en primer lugar una vivienda y un acompañamiento social para poder dejar la situación de ese organismo sin la necesidad de tener que pasar por estos proyectos. ¿A quién iba dirigido estos proyectos? ¿Cuáles son las personas que son beneficiarios de la Housing First? Pues en primer momento, personas mayores de 18 años, personas solas, aunque también hay parejas, o personas que tienen una relación de apoyo mutuo positiva, personas que han estado durante bastante tiempo en calle o en situación de recurrencia en servicios sin poder conseguir salir de la situación, con un diagnóstico en salud mental y adicciones o adicciones, ya que ya pueden ser con tratamiento o sin tratamiento. También habilidades conservadas en las actividades básicas de la vida diaria, por ejemplo, pues hacer la compra, poder lavar, o sea, la limpieza en el hogar, todas estas habilidades, digamos, que puedan estar mínimamente conservadas para que puedan ser autónomas en las actividades. Que puedan tener ingresos o posibilidades de ello y una motivación para poder participar en proyectos de esta índole. Eso se refiere a que no únicamente se ofrece vivienda, sino que también hay un equipo que lo acompaña, que acompaña a estas personas y que también forma parte del proyecto. Entonces, las condiciones para formar parte de los proyectos Housing First son, por un lado, una visita semanal por el equipo profesional, la aportación económica en la vivienda, que sería una parte proporcional a los ingresos que tiene la persona, respetar la convivencia vecinal y la evaluación, que está referido ya no solo en la evaluación de impacto de los proyectos de Housing First, sino también la evaluación del propio proceso de la persona cada cierto tiempo, evaluar en qué momentos se encuentran en relación a momentos pasados, a través de diferentes sistemáticas de evaluación. ¿Cómo se hace esto? Se hace, por un lado, ofreciendo vivienda, que habitualmente es vivienda de mercado, y vivienda permanente. Permanente en el sentido que son viviendas normalmente de alquiler y se podrá permanecer o la persona podrá permanecer en estos proyectos siempre y cuando la propiedad acepte, digamos, que se vaya renovando ese contrato. Son viviendas individuales, no son pisos compartidos, es vivienda individual. Y vivienda dispersa, digamos que no son viviendas aglutinadas, sino que forman parte de una comunidad de vecinos y otra vivienda de otra comunidad de vecinos. Todo ello a través de un acompañamiento social, vivienda por un lado, acompañamiento social por el otro, a través de modelos de acompañamiento que ya pueden ser o bien asertivo comunitarios, que más adelante nos van a explicar, o de gestión intensiva de casos. No existe una temporalidad marcada en este acompañamiento y este acompañamiento está basado en una serie de principios que son los principios rectores en Housing First. Estos principios son ocho, son los que, estos forman parte de la guía europea de fianza de Housing First y Housing, digamos, que tiene estos ocho principios fundamentales que lo que vienen a ser es como un faro que nos orienta, digamos, a seguir como una senda concreta, ¿no? Y estos principios nos orientan y nos indican si nuestra actuación se aleja o está más cerca de estos principios, está alineado con los principios de Housing First. En primer término, está la vivienda, es un derecho humano, y eso Housing First lo hace efectivo. La vivienda se suministra en primer lugar y, en vez de ser el último, como en el modelo de la escalera, ¿no? Digamos, aquí se ofrece y es algo que es considerado dentro de Housing First como algo que la persona no debe ganarse, sino que es algo que es un derecho la persona debe tener. Elección y control de las personas usuarias. Si una persona plantea, por ejemplo, buscar un trabajo y luego reducir consumos, respetaremos esta decisión. Más adelante ya veremos si hay que reajustar cosas, pero siempre la persona es quien debe tomar la decisión sobre sus procesos. La separación de vivienda y tratamiento, la gestión de la vivienda, dependerá de una gestora de vivienda y no de los profesionales de acompañamiento social. De ese modo, facilitamos que el equipo pueda acompañar a la persona sin el condicionante o sin la condición de que sean gestores de un recurso. La orientación a la recuperación. En Housing First hay muchas personas que empiezan a tener sueños, objetivos personales al cabo de poco tiempo y eso es algo que hace años que no tenían, ¿no? Imaginan mejorar la salud, dejar una adicción. Bien, pues todo ello los equipos deben dar apoyo para que esto sea posible, estableciendo sobre todo una relación positiva para conseguir estos objetivos. La reducción del daño es un aspecto muy amplio, pero para poner un ejemplo, sería recomendar en caso de consumo de tóxicos, como puede ser la OREC, que puedan producir, por ejemplo, sobredosis como la heroína, pues que lo hagan acompañados con espacios de mayor contención. El compromiso activo sin coerción, Housing First, vendría a ser que Housing First no sanció a los participantes si no fidelizan un tratamiento, ¿no? Y la planificación centrada en la persona sería como que Housing First se adapta a los ritmos y a los tiempos de la persona y no al revés, que son los equipos los que deberíamos intentar adaptarnos a los ritmos que la persona se plantea. Y a nivel del apoyo flexible y disponible, el tiempo que sea necesario, serían diferentes aspectos, como por ejemplo, las visitas pueden ser en la vivienda o en espacios donde la persona decida, pueden también ser llamadas y la intensidad variará en función del momento de la persona. Habrá momentos que a lo mejor tenemos que hacer o se tienen que hacer más de una visita semanal, como a lo mejor en otros momentos la intensidad disminuye, ¿no? También tiene que ver con la disponibilidad horaria y el apoyo telefónico que puedan tener en caso de necesidad. Entonces, Housing First, según la guía europea, tiene un éxito de tasa de retención de vivienda alrededor del 80% y se han observado mejoras, ¿no? Mejoras en procesos de recuperación en salud, en salud mental, en hábitos de personas, que como anteriormente ya os había comentado, pues no habían tenido éxito, ¿no?, en otras modalidades. Es por ello que hoy queremos dar y queremos presentar el testimonio de tres, bueno, queremos presentar cuatro testimonios para que podáis ver un poco, pues, como a día de hoy estos proyectos en España se están llevando a cabo, estos proyectos de Housing First se están llevando en España.